Bueno, Matilde Lina es la mujer que inspiró en el canto al compositor Leandro Díaz. ¿Hoy qué siente? ¿A partir de qué recuerdos le deja a Leandro? Me ha dolido mucho en el alma, sí. Me duele la partida del maestro Leandro. Estoy sinceramente condolida. ¿Qué virtudes puedes destacar de Leandro Díaz? ¿Qué recuerdos le inspiran a Leandro? ¿Qué refiero? Que era muy buen amigo mío, perrandeamos juntos, me visitaba, fue mi eterno enamorado, como dijo él, todo eso. ¿Pero nunca hubo nada? No, nada. ¿Qué fue lo que le impactó a Leandro de usted? Tuvo que haber sido mi trato, mi voz, mi modo de tratarlo y eso. Tuvo que haber sido porque ni siquiera sí. ¿Y cuándo él nació esa inspiración de Leandro? ¿En qué momento se dio cuenta usted de esa inspiración, que conoció la canción, que se la cuso el mandato? Él dice que en el Río de Ocaimo, recuerda que el disco dice así, que en el Río de Ocaimo, pero él creo que la llevaba ya en la mente, cuando él me hizo esa canción. ¿Cuándo usted escuchó esa canción por primera vez, qué sintió? Pues yo me dije, quizá, me parece que no es bonita, no me parecía bonita nada, pero ya con los días, que ya Alfredo la... entonces sí, me emocionaba mucho cuando la veía, cuando la escuchaba. ¿Cuántos años hacía? Eso. Fueron los años 70. Fue en el año 70 eso. Bueno, después de eso, ustedes siguieron una amistad, se veían... ¿La distinguía allá por sus manos, por la voz? Sí, por la voz. Si yo llegaba a donde estaba él y si no hablaba, él no sabía que yo estaba ahí. Pero a lo que yo hablaba decía, ya llegó la hembra. ¿Qué anécdotas recuerda el maestro? Eso, eso que cuando llegaba, sí, cuando yo llegaba... Bueno, una vez que nos hicieron un paseo y había muchas muchachas y él estaba como molestando a una muchacha y yo le dije, oiga, ¿qué es eso? Entonces él me dijo que me estuviera callada. Bueno, me imagino que usted se aprendió la canción Matilde Lino. Sí, sí, sí. ¿Podría cantarle un poco a los televidentes? Como, ¿cuál? Matilde Lina. Sí, digo, ¿cuál verso quiere? Porque son muy largos y yo no puedo cantar ahora. El verso que más le guste de Matilde Lina. El que más me gustó fue este. Si ves que un hombre llega a las aguas, si ves que un hombre llega a las aguas, coge camino y se va para el plan. Está pendiente que en la sabana vive una hembra muy popular. Es elegante, todo la mira y en su tierra tiene fama. Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana. Cuando Matilde camina, hasta sonríe en la sabana. Bueno, usted dice que el maestro fue su eterno enamorado. Bueno. Sí. ¿Puso otra pro-musical aparte de Matilde Lina? Él no, pero sí hubieron muchas músicas. ¿Que sabía usted que eran para usted? Sí, por ejemplo, Matilde Lina es la flor que todo mundo la admira. Ah, ¿recuerda? Sí, sí, van dos. Estoy enamorado de Matilde Lina, la vieja novia de Leandro Díaz. Por su amor yo soy capaz de componer esta melodía. ¿Hay otra? Sí, otra también. No recuerdo las otras. Pero son muchas las canciones que se inspiró el maestro en usted. Esto no... ¿La diosa divina no fue inspiración en usted? Diosa divina. No, no. ¿Por qué sabe usted que no es... Diosa divina... Esa es la de Hugo Araujo. Esa, Matilde Lina, la flor, recuerda. Ese es de Hugo Araujo, en paz descanse. Él murió también. No, del maestro Leandro Díaz, la diosa coronada. ¿Por qué sabe usted que no fue dedicada usted o compuesta? Espera en usted. Él, lo demás era, por ejemplo, decía que el palito de mango lo había hecho para mí. Debajo del palo de mango es donde yo quiero abrazarte. Ajá. Y que era para mí, decía él, pero lo mío es Matilde Lina. ¿Qué recuerdo ya para finalizar de dejarle el maestro Leandro Díaz? ¿Qué recuerdo? Que más recuerdo que esa canción que me inmortalizó. No creo. Matilde. De ahí como te va a ver. Ya. Vamos.